El Universal TV El arquero Luis Álvarez consiguió este sábado la onceava medalla de oro para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Las dos competencias son importantes, esta fue una competencia importante pero la que viene es una competencia crítica, entonces hay que estar bien concentrados ahí para la ronda por equipos en el mundial. Esta es la segunda medalla dorada en estos Juegos Panamericanos para el abuelo Álvarez, quien ayer se colgó el oro por equipos junto a Juan René Serrano y Ernesto Bormann. En este caso el equipo vamos genial, mis compañeros super buenos, Ernesto, el abuelo vamos increíble que tira y así es como se logra, simplemente como unión de equipo. Con ambos logros del tiro con arco, México se ubica en la sexta posición del medallero de Toronto. El Universal TV ¡Gracias!